Vaya, por fin regresaron. Lo que vamos a hacer es un simple juego. Si quieren huir, lo pueden hacer, porque nosotros no estamos interesados en los cobardes que huyen. Lo haremos despacio, así será más divertido. No tiene caso apresurarlo. Como tú quieras. Será muy divertido. ¿Me entiendes? Tú nunca me podrás ganar. ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Cierto! 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 ¡Ya! ¡Eres muy astuto! ¡Hasta un lado! 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 ¡Vamos! 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 ¡¿Vamos! ¡Vamos! ¡Nos recordamos! Sé perfectamente que estás ahí ¡Ahora no me vencerás! ¡Yo te acompañaré! ¡No lo voy a percibir! ¡No lo voy a percibir! ¡No lo voy a percibir! No me encargaré de aniquilarse. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Lo puedes creer! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡Lo puedes! ¡Lo puedes excluir! ¡Lo puedes hacerlo! ¡Lo puedes excluir! ¡Em manipulated! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡Quieres golpe! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pelea! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! 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 Yo me encargaré de aniquitarse. ¡Ahora! 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 ¡Diego! 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 ¡Dodo! ¡Diego! 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 ¡Yo me encargaré de aniquilarte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!